Frecuencia Latina y Movistar presentarán Hazlo sufrir, haz que desee estar muerto El domingo 30 de mayo en noches de superestrenos Juntos podremos acabar con él Una gran batalla que decidirá el futuro de un hombre O la caída del más sorprendente héroe Este podría ser el fin del hombre a laña Spider-Man 3 En Frecuencia Latina, piensa en Dante Conectados podemos más Movistar